A casi cuatro meses de gestión del alcalde Santiago Mosso, las protestas de trabajadores del municipio no se han hecho esperar. Hace algunas semanas, un grupo de personal de limpieza pública denunció haber sido despedidos de manera arbitraria. Hoy, otro grupo de empleados municipales pertenecientes a diversas áreas, vienen pidiendo la anulación de la resolución 124, que según ellos no respeta sus derechos laborales. Mira, nosotros estamos aquí porque creemos que no se deben cercenar los derechos de los trabajadores. Sobre todo, sacar una resolución en contra de los trabajadores que no permite que los trabajadores, sus derechos conquistados sean cercenados. Hay muchos trabajadores que con los años, tienen 26 años, que vienen luchando, vienen trabajando por vía El Salvador y por medio de esta resolución es recortarles su sueldo. Eso es lo peor que hay. Todos los días vamos a estar aquí, en la plaza, aquí en la Alameda, reclamando nuestros derechos. Muchos de los trabajadores vienen sirviendo en la municipalidad más de 20 años. 23 años. 26 años en la municipalidad. ¿Qué es lo que usted está reclamando? Lo que nosotros reclamamos es que toda gestión de un gobierno municipal llegue y pueda trabajar y pueda desarrollar nuestro distrito. Los protestantes también manifestaron su disconformidad en el trabajo de la actual gestión. Lo que han prometido, simple y llanamente, se ha quedado cruzado de brazos. ¿Le damos algo? ¿La limpieza pública cómo está? ¿Qué otra cosa más puede demostrar esta gestión? Nada. Lamentablemente, esta gestión no tiene nada que ofrecerle al distrito.